¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy su amiga, la comadre de Azul, y bienvenidos a un nuevo video. ¡Hey amigos! Estoy muy contento de... ¿Contento? ¡Contenta, pendeja! De saludarlos, oigan, ¿recuerdan esta broma? Nada, es que... ¿Qué tal? ¿Seguro que te sientes bien? Pues es que te estoy hablando desde hace rato, o sea, ya traje la comida. Ahorita voy, ahorita voy, ya. Ay no, esta broma me dio muchísimo coraje, y vi que muchos de ustedes estaban pidiendo la venganza. Así que el día de hoy me voy a vengar del Brandon. Así es amigos, como ustedes lo pidieron, lo aclamaron, lo reclamaron, el día de hoy yo estoy aquí para complacertes y cobrar mi venganza. Así que el día de hoy esta broma va a consistir en que vamos a pensar... Bueno, le voy a hacer creer que está embrujado el departamento donde vivimos. Así que yo siento que esta broma se va a salir de control, porque el Brandon es bien miedoso amigos, es bien miedoso. Entonces lo voy a tratar de asustar, le voy a tirar cosas, le voy a hacer sonidos. Él no está ahorita, fue a comprar, entonces voy a aprovechar en lo que llega para preparar todo. Y pues nada, esperemos que esta broma salga bien. Estoy súper nerviosa la verdad, estoy muy nerviosa porque no sé cómo vaya a salir esto. Pero yo siento que va a salir bien, yo siento que va a salir bien y pues nada, para que se le quite al perro, al maldito. Así que que comience esta broma. Bueno amigos, le acabo de mandar mensaje que salí para que él crea que no estoy en el departamento. Entonces le hice creer que en realidad pues no estoy, está solo. Me voy a esconder ahorita en la parte de arriba porque son dos pisos. Entonces él, pues yo creo que va a grabar, va a hacer algunas cosas aquí. Entonces pues voy a aprovechar para empezar a hacer sonidos. Estoy pensando en cerrarle la puerta para que él se asuste. Entonces pues ni modo, él me dijo que llega en 30 minutos, así que vamos, vamos, vamos. Ok, voy a tratar de esconder la cámara en un lugar donde se pueda apreciar todo. Creo que ahí se ve. Listo. Ahora sí me voy a ir a esconder y voy a hacer sonidos de todo, de todo. No, 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 no. No, 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 no Es una broma Tu cara Miren su cara No, no te creo, loco ¿Te asustaste? Sí, sí me asusté Pues bienvenido al mundo de las bromas Ya cobré mi venganza para que se te quite Ah, no, me voy a vengar otra vez No, nada, nada No, no, sí, sí, sí Amigos, 100 likes Y me vuelvo a vengar de la comadre No, ahora sí te manchaste ¿Cómo hiciste que se apagara el agua? Ah, no, sí, ese no sé, yo no lo apagué Neta que sí me asusté Yo sí estoy bien miedoso, amigos, para esto No inventes, yo dije No, mami Pero dile que le den like Suscríbanse Muchos, muchos likes No, ni modo, no pudo durar más tu broma Pero bueno, no lo inventes, loco Pues bueno, amigos Salió muy bien esta broma Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Y pues nada Nos vemos en un próximo video Los quiero Los amo Y adiós